Hola, ¿cómo están? El día de hoy te vengo a enseñar el paso a paso de esta tetera durazno a petición de la amiguita Gris Vianney. Pasemos al paso a paso. Con nuestro color durazno, vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Unimos con medio punto, subimos con 1, 2 cadenas, cargamos una vez nuestro gancho, hacemos una sacada, 2 sacadas y así vamos trabajando hasta tener 15 medios macizos. Tengo mis 15 medios macizos, unimos aquí con medio punto, subimos con 1, 2, 3 cadenas, cargamos y aquí mismo hacemos un macizo más. Nuevamente cargamos, nos pasamos al siguiente macizo, hacemos un macizo, otro macizo aquí mismo, así vamos a ir trabajando hasta tener 14 macizos normales. aquí ya tengo mis 14 macizos, nuevamente cargamos, nos pasamos al siguiente medio macizo de abajo, así, hacemos 1, 2, 3 cadenas, cargamos y en este macizo vamos a realizar 4 macizos contando con las cadenas, enseguida bajamos con 1, 2, 3 cadenas, unimos aquí con medio punto, cargamos y realizamos un macizo más aquí mismo, tenemos 16 macizos, 2 macizos más en el siguiente macizo de abajo, unimos con medio punto, estas cadenas con la que bajamos, así, y enseguida volvemos a completar los macizos faltantes en esta parte, hasta completar 30 macizos normales. Tengo ya mis 30 macizos, enseguida hacemos 1, 2, 3 cadenas y unimos aquí donde iniciamos, hacemos medio punto, una cadena más, cortamos nuestro hilo y pasamos al siguiente color, con siguiente color nos ubicamos aquí sobre las cadenas y subimos con 1, 2, 3 cadenas, cargamos y realizamos 3 macizos contando con las cadenas, llevamos 2 y 3, hacemos 1, 2, 3 cadenas, hacemos un piquito aquí, hacemos un macizo, bajamos con 1, 2, 3 cadenas, medio punto y subimos con 5 cadenas, cuido la cadena número 5, hago una cadena más, en la cadena número 5, hago medio punto, así nos vamos a ir realizando hasta llegar en la primera cadena y aquí termino, así, tengo el tallito, subo con 1, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir el mismo procedimiento sobre esta hoja, aquí ya tengo lo que son las hojas y nos deslizamos con 5 medios puntos, llevamos 1, 2, 3, 4 y 5 subimos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, cargamos 3 veces y aquí vamos a hacer 3 macizos triples juntos, tengo mis 3 macizos triples, cerramos y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas, medio punto aquí mismo, así, nuevamente cargamos dos veces y nos pasamos al siguiente espacio, realizamos dos macizos, cargamos dos macizos, cargamos dos veces y nos pasamos al siguiente espacio, realizamos dos macizos, cargamos dos macizos en el siguiente espacio, así, aquí llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 macizos, y hacemos 2 macizos más en el siguiente espacio, y así ya completamos 12 macizos, contamos 1, 2, 3 macizos y aquí en medio nos deslizamos con medio punto, así, nos deslizamos nuevamente con medios puntos, en esta parte subimos con 1, 2, 3 cadenas y unimos aquí, sobre las cadenas con medio punto, enseguida subimos con 1, 2, 3 cadenas, cargamos y en cada espacio vamos a trabajar 3 macizos, aquí llevamos 2, 3 contando con las cadenas, al siguiente espacio vamos igual 3 macizos, 1, 2, 3, y vamos 6 macizos, al siguiente espacio 3 macizos, vamos 1, 2, y 3, llevamos 9 macizos y en el siguiente espacio solamente realizamos 2 macizos, tengo los 2 macizos y bajamos con 1, 2, 3 cadenas y unimos aquí, con medio punto, así, ahora nos deslizamos con medios puntos, sobre, entre macizos y macizos, llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 medios puntos y bajamos con 12 cadenas, tengo las 12 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en este séptimo medio punto, hacemos medio punto, subimos con 1, 2, 3 cadenas, giramos al derecho, cargamos, hacemos un macizo aquí mismo, bajamos con 1, 2, 3 cadenas y medio punto aquí mismo, así, y sobre las cadenas nos deslizamos con 15 medios puntos, ya tengo 15 medios puntos, unimos aquí nuevamente con medio punto, y nos deslizamos nuevamente con medios puntos, hasta llegar en esta parte, aquí cerramos con medio punto, aquí ya cerré con medio punto, ahora vamos a deslizamos con medio punto, ahora vamos a deslizarnos con medios puntos sobre este macizo, haciendo 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos, medio punto, medio punto sobre la vuelta anterior, así, ahora tomamos un medio punto de la parte de abajo, haciendo 1, 2, 3 medios puntos, y nos deslizamos sobre las cadenas con medio punto nuevamente, así, cortamos nuestro hilo, y así es como nos queda nuestro motivo de duraznos de tera, ahora pasamos a la tela con siguiente color, y nuestra tela vamos a iniciar con 1, 2, 3 cadenas, medio punto, así vamos a ir trabajando hasta tener 3 casitas contando con esta primera, teniendo las 3 casitas, subimos con 1, 2, 3 cadenas, giramos al derecho, al revés perdón, cargamos y sobre este medio punto realizamos un macizo, así, 3 cadenas, un macizo aquí mismo, bajamos con 3 cadenas, unimos en esta parte con medio punto, 3 cadenas, nuevamente medio punto en esta parte, giramos al derecho y sobre estas 3 cadenas vamos a realizar 4 macizos más, contando con estos 2 serán un total de 6 macizos, tengo mis 6 macizos, enseguida hacemos 1, 2, 3 cadenas, cargamos, y sobre las cadenas de en medio vamos a realizar 4 macizos, tengo mis 4 macizos, subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas, giramos al revés, medio punto aquí en este primer macizo, 3 cadenas, medio punto en este sexto macizo, así, cargamos y realizamos un macizo, llevamos 3, bajamos con 1, 2, 3 cadenas, medio punto, subimos con 3 cadenas, y en esta parte realizamos un total de 3 macizos, bajamos con 3 cadenas, medio punto, subimos con 3 cadenas, y en esta parte realizamos 4 macizos, contando con las cadenas, teniendo los 4 macizos, tomamos nuestro motivo, unimos sobre la parte de aquí, haciendo medio punto, enseguida cargamos, y sobre las siguientes 3 cadenas realizamos 6 macizos, el último macizo lo hacemos pegado a la tela, este sexto macizo lo vamos a unir con la parte de abajo de nuestra tetera, donde bajamos con las cadenas, así, hacemos 3 cadenas nuevamente, 1, 2, 3, medio punto a la tela, contamos, 1, 2, 3 macizos, y aquí en medio, medio punto, así, así, así vamos a ir trabajando, hasta llegar en este último macizo, como pueden ver, ya unir lo que es la parte de abajo con 4 casitas, pegado a la base verde, y hacia la tela, y enseguida volvemos a realizar 3 casitas, para realizar esta siguiente parte, aquí ya tengo mis 3 casitas, volvemos a subir con 1, 2, 3 cadenas, giramos, cargamos y realizamos un macizo, aquí mismo, bajamos con 3 cadenas, medio punto en esta parte, así, 3 cadenas, hacemos medio punto aquí, así, giramos al derecho, y volvemos a realizar 4 macizos más en esta parte, ya que tengo mis 6 macizos contando con estas 2 anterior, unimos con medio punto en esta parte, de nuestra tetera, hacemos 3 cadenas, hacemos 3 cadenas, y volvemos a repetir el mismo procedimiento tal y como lo trabajamos en esta parte, teniendo la siguiente florecita, volvemos a retomar nuestro siguiente motivo tetera, y unimos en esta parte, y así sucesivamente iremos trabajando para fijar nuestra tetera, y así es como nos queda el resultado, de nuestra tetera durazno, espero les haya gustado este video, y si es así no olviden darle me gusta, comentar y compartir, nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!